¡Ay, ay, ay! Recuerden, niños y niñas, siempre volando tras la luz de la luna y las estrellas para que no se pierdan. ¿Entendido? ¿Entendido? ¡Entendido! ¡No, no, 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 no! ¡No es por ahí! ¡Que les dije! ¡Pero para dónde van! ¡Se van a perder mis muchachos! ¡Por ahí no es! ¡Ay, no! El hijo de rana, Rinrin Renacuajo, salió esta mañana muy tieso y muy mag. Hola, soy Lucy y este es mi primo Edwin. ¿Les digo algo? ¡Nos encantan los cuentos de Rafael Pombo! ¿Qué ocurre? ¡Qué bellas pulillas! ¡Parece que les atrae la luz del bombillo! ¡Sí! ¿Pero por qué las pulillas se sienten atradillas por la luz del bombillo? ¡No sé! ¡Ah! ¡Esto hay que investigarlo! ¡Esta es una misión para los fondos científicos! ¡Al centro de investigaciones! ¡Algo muy extraño está pasando! Los niños y niñas de Colombia nos informan que las pulillas están entrando a sus casas, atraídas por los bombillos. ¡Abuelito Josefito! ¡Esto debe ser grave! ¡Pobres pulillas! ¡Las pulillas pueden quedarse ahí girando! ¡Lejos de su hábitat natural! ¡Así, Ale! ¡Eh! ¡No comprendo! ¡Skiro! ¡Oh! El hábitat natural es el lugar donde los animales obtienen todo lo que necesitan para vivir. Aire, agua, alimento y refugio. Un hábitat puede ser tan grande como un bosque o tan pequeño como la rama de un árbol. ¡Abuelito! Si las pulillas no regresan a su hábitat natural, ¡van a desaparecer! ¡Necesitamos averiguar por qué las pulillas persiguen la luz de los bombillos! Deben revelar este importante misterio. ¡Investiguen utilizando estas pistas y ayuden a que las pulillas vuelvan a su hábitat natural! ¡Pero abuelito Josefito! ¿Por dónde empezamos? ¡Por donde siempre, mi niña Lucy! Investigando y aplicando el conocimiento para resolver el misterio. Niñas y niñas de Colombia, ¿ustedes saben algo sobre las pulillas? ¡Cuéntenos qué saben! ¿Las han visto? ¡Capitán Mazorca sabe que las pulillas son insectos nocturnos, parecidos a las mariposas y tienen excelente camuflaje! ¡Pero me pregunto! ¿Por qué los bombillos? ¿Por qué siguen esa luz? ¿Te digo algo? ¡Es hora de seguir la primera pista! ¡Esta es la luz de la luna! ¡Oh! ¡Tenemos un nuevo viaje espacial! ¡Niños y niñas de Colombia, iremos juntos a donde la luna! ¡Acompáñennos! ¡Este platillo volador cafetero está de pelos! ¡Un viaje al infinito! ¡No! ¡Predigo! ¿Que si no encontramos la manera de ver dónde está la luna? ¡Ah! ¡Nos perderemos para siempre! ¡En el infinito del espacio y el tiempo! ¡Oh! ¡Oh! ¡No! Tranquilo, Guido. Si algo he aprendido, es la utilidad de las lupas. Para eso es la segunda pista. ¡Eso es, primo! La lupa nos permite ver cosas que están lejos. ¡Capitán Mazorca, encuentra la luna! ¡Capitán Mazorca, más listo que nunca hay! Guido, conduce derecho. ¡Y rápido y chum! Adipino. Veo. Y digo, ¡qué bien hecho! ¡Hola, hola, hola! ¡Fantoscientíficos! ¡Qué alegría verte de nuevo! ¿Qué estás haciendo? Estoy tratando de orientar a las polillas. Las luces de los bombillos de todo el mundo han hecho que el sistema de orientación les falle. ¡Y por eso están desorientadas! ¡Deberían seguir solo mi luz! ¡Por eso vinimos de nuevo hasta aquí, señora luna! ¡Para que nos ayudes! ¿Qué podemos hacer? Mi haz de luz es su guía. Aunque nunca logran alcanzarme, les sirve para ubicarse ya que son nocturnas. Pero las luces artificiales, como los bombillos, las confunden. ¡Debemos hacer algo! Lo mejor será que regolecen a la Tierra. Yo mantendré mi rayo de luz muy luminoso. Y ustedes, descubran cómo evitar que las polillas se confundan y se desubiquen. ¡El que se quedó, se quedó! ¡Nos fuimos! ¡Rumbo a la Tierra, Kido! ¡El pequeño liga! ¡Mira, primo! ¡Cada vez hay más polillas fuera de su hábitat! ¡Veo que pronto el rayo de luz de la luna entrará brillante por la ventana! Pero, ¿cómo vamos a hacer para que las polillas dejen de seguir esta luz artificial y sigan la luz natural de la luna, prima? ¡Ya sé, primo! Los libros guardan secretos impresionantes. El problema es el tipo de luz que emite este bombillo. Y el secreto está en usar el bombillo que nos dio el abuelo como pista. ¡Capitán Mazorca! ¡No entiende! ¡Pero cree que si no se apresuran, perderemos el rayo de luz de la luna! ¡Yo tampoco entiendo, prima! ¡Tranquilos, tranquilos! ¡Cambiamos el bombillo! La luz de este bombillo LED no emite luz ultravioleta, que es la culpable de que las polillas se confundan y se desubiquen, alejándose de su hábitat, ocurriendo mucho peligro, pues algunas pueden morir quemadas por el calor de los polillos. ¡Esto es magia, magia, magia! ¡Las polillas van a volver a su hábitat! ¡Sí! Todos y todas tenemos un espacio al que pertenecemos, en el que podemos nacer, crecer y ser felices. ¿Cuál es tu hábitat? ¿En qué lugar creces y vives? ¡Mi niña Lucy! ¡Cuántos científicos! ¡Las polillas de toda Colombia están volviendo a su hábitat natural! ¡Ya no están girando alrededor de las bombillas! ¡Felicitaciones! Ahora cuéntenme, ¿cómo lo lograron? ¿Qué aprendieron? Hola, abuelito. Primero nos preguntamos por qué las polillas se sentían atraídas por las bombillas. Después, investigando descubrimos que las polillas tienen un sistema de orientación transversal y se guían con la luz de la luna y las estrellas. Pero, la luz artificial hace que se confundan. Luego hicimos un experimento. Cambiamos las bombillas convencionales por las bombillas LED. Así, las polillas pudieron guiarse con la luz de la luna de nuevo y regresar a su hogar. Y te digo algo, aprendimos que cada ser vivo debe estar en su propio hábitat natural, porque allí es donde encontrará todo lo necesario para poder vivir.